Con la venia, la señora presidenta. Mire, claro que es un tema complejo y complicado, y el gobierno se está trabajando en ello. Pero aquí de lo que se trata es que ustedes ponen plazos, plazos preclusivos a una negociación. Plazos preclusivos de lo que no han hecho en ocho años. No han hecho todo completamente bien en ocho años, ni mucho menos. Ha habido muchas carencias y han tenido un gran plazo para hacerlo. Ustedes no pueden presionar con una negociación sindical de dos meses, porque eso, trabajar bajo presión, va a perjudicar a la negociación misma. Mire, nos encontramos con los jueces que pertenecen al Poder Judicial, nos encontramos con los retratos de la Administración de Justicia que pertenecen al Ministerio, nos encontramos con el personal de la Administración de Justicia que funcionalmente pertenecen a Justicia, pero que orgánicamente pertenecen a la comunidad autónoma, y nos encontramos con tres proyectos de ley, leyes orgánicas, leyes que muchas veces son competenciales para poder desarrollar las del Estado, si queremos hacer una oficina completa, y nos encontramos con tres proyectos de ley, de eficacia procesal, de eficacia digital, de eficacia de la Organización de la Justicia, que verdaderamente no se han aprobado al final. Queremos hacer una organización completa. Esto es complejo y lo voy a intentar de explicar. Primeramente, cuando hablan de la oficina fiscal, a lo mejor es la más fácil de realizar, porque lo que se busca es que ese personal que tiene se ponga de forma jerarquizada, es decir, el público ministerio es jerarquizado, no es como una oficina judicial de un letrado de Administración de Justicia, y sabemos obviamente que tendrá que haber coordinadores parciales de áreas, áreas de investigación, áreas procesales. No es tanto problema la oficina fiscal, pero la oficina judicial verdaderamente es un gran avance si lo conseguimos, en el que todos estamos interesados, pero que hay que hacerla bien y completa. Es decir, por ponerles un ejemplo en Santander, se pasa de 21 juzgados a un tribunal único, tribunal de distancia. Ese tribunal de distancia se divide en áreas y secciones, con distintos magistrados en cada área y sección, y con áreas que tienen un partido judicial mayor que el de Santander, puede ocupar otros partidos. Y ese presidente del tribunal, del tribunal de distancia, va a ser el que coordine con el director de la oficina judicial todo. Oficina judicial, y aquí viene el gran problema, oficina judicial que se va a distribuir en la unidad de tramitación procesal, que exclusivamente lleva el proceso declarativo en sus fases, y todo lo demás pasa a ser servicio común. Es decir, ustedes cuando dicen que dos meses para un servicio común, miren, es que el servicio común no va a ser el de notificaciones y embargos, es que no va a ser el de Canato, es que va a ser el de Secuator, va a ser complementación de sortos, es que va a ser la cooperación internacional, es que va a ser la estadística del juzgado, es que va a ser el título judicial europeo, y también va a ser la ejecución y las subastas, las voluntarias, las forzosas y las hipotecarias. Toda esta especialidad, claro que nos va a ayudar, y viene perfectamente bien, pero obviamente es complejo, hay que hacerlo en conjunto, y no podemos hacer trozos. Y lo que no podemos intentar después de ocho años, que no se ha hecho, aunque hayan tenido buena voluntad, muy buena voluntad, pero el resultado es que no se ha hecho, y no se ha llegado a ocho años, lo que no se puede poner es que en dos meses se cierra un acuerdo, un acuerdo sindical que, por si lo dice, en servicios comunes, en Cantabla como paso previo, y después en abril los decretos. Entendemos verdaderamente que no es así. Y verdaderamente, mire, cuando hablamos de justicia, señores socialistas, hay que ser prudente, porque la justicia se basa en el principio de igualdad, de que cuando uno es condenado, cumple la pena. Lo que no se puede hacer es que el principio de igualdad valga en unos sitios, y no valga cuando hay que nombrar a alguien presidente. Y cuando hablamos de que la justicia tiene que ser coherente, y tiene que dar transparencia a la ciudadanía, lo que no podemos es poner un tribunal constitucional con miembros, ex ministros de justicia, ni que estén haciendo ellos elaborando la ley de admistía, ni que estén intentando, es decir, anular la sentencia a los seres para que por la puerta atrás torticeramente se den los indultos a Griñán. En definitiva, este es un tema complejo, y hay dos premisas que ustedes tienen que mantener. La primera premisa es que si quieren que la justicia funcione, que exista el Estado de Derecho, que exista la separación de poderes y que podamos trabajar, porque sin ello lo demás sobra. Hablar de lo demás sin esa premisa es absurdo, porque por encima del que gana hay unas orbas que nos hemos dado y hay que respetarlas. Y en segundo lugar, señores del PRC, den tiempo al tiempo, den tiempo al tiempo, claro que lo queremos hacer, claro que lo queremos hacer, pero nos parece que meter prisa en negociaciones no es bueno, porque hay que provisionar los puestos, hay que resignar puestos, y esto no es tan fácil. Ustedes han estado ocho años. Entonces, por eso lo digo, que no significa al votar en contra de esta moción que estemos en contra, todo lo contrario, se está trabajando, ya ha habido reuniones, y se están haciendo las formas de forma seria, pero señora, señores, hay que exigir un mínimo rigor jurídico, no se puede promoter a los ciudadanos en una moción plazos que saben que no se van a cumplir, porque eso es falsear la realidad o engañarles. Por tanto, por tanto, tengan un mínimo rigor jurídico cuando hablamos de esta materia. Y es lo que les pido, porque verdaderamente, aquí lo que dicen, es decir, que finalice este año, antes de que finalice el año un acuerdo sindical, antes de que finalice, quedan dos meses. Con toda esta complejidad, ¿usted se cree que se puede hacer? Vamos a ser realistas. No, porque meter pisos en estas negociaciones es perjudicar la negociación. En definitiva, señoría, pon su opinión que vamos a votar en contra de esta moción. Gracias, señor de la Gándara. Para fijar definitivamente su posición, tiene la palabra el grupo regionalista, la señora Díaz. Vaya terminando, por favor, señor diputado. Vamos a votar en contra de esta moción. Gracias, señor de la Gándara. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 16 votos a favor. ¿Votos en contra? 19 votos en contra. Por tanto, se rechaza la moción por 16 votos a favor y 19 en contra. ¡Gracias!